Muy bien, la verdad todos ya tenemos ganas de que empiece el torneo Estamos muy motivados, con mucha ansiedad de jugar Y estamos ahorita enfocados solamente en chivas Hola Gera Gera tienes 20 años, eres joven y todo parece que te vas a quedar con la titularidad ¿Cómo asumir este rol, este torneo en medio de un equipo plagado, de gente de experiencia y de tiburas? ¿Cómo lo tomas? Bueno pues creo que también debuté a corta edad y creo que lo hice de titular también Duré un tiempo jugando titular Creo que más que nada también he tomado un poco de esa experiencia de jugar titular Y ahora que creo que me voy a quedar yo en ese puesto pues a tomarlo con toda la responsabilidad que se debe Porque uno nunca sabe si el día de mañana esté ahí o no Dijas que están enfocados en chivas, ¿también están conscientes de que es un equipo que llega mermado? Que tiene una gente importante entre la International Champions Cup, la liga, que no se le han dado los resultados ¿Cómo toman este partido? Sí, sabemos eso, que van a dividir el grupo Pero a nosotros nos da igual, ¿no? Nosotros enfocados en ganar, en hacer nuestro fútbol aquí Venga a jugar quien venga del cuadro de chivas Nosotros queremos sacar aquí los tres puntos y pues nada, solamente eso ¿Siempre da más motivación, más confianza empezar ganándole a uno de esos equipos que llaman grandes? Sí, 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 la verdad da mucha motivación jugar contra ellos Empezar ganando y más que es en nuestra casa, en el primer juego del torneo Que es muy bonito iniciar aquí Almada ha manifestado su interés por jugar muy agresivo, por jugar muy ofensivo ¿Qué te ha pedido específicamente a ti, con base en tu velocidad y demás? ¿Cuál ha sido la petición hacia ti? No, bueno, lo que nos pide a nosotros los laterales es que vayamos mucho al ataque O sea, le gusta que vayamos y a mí me gusta mucho ese estilo de juego No un lateral que ataque, me gusta mucho atacar Y es eso lo que nos pide, o sea, siempre y cuando nuestra posición Lo principal es defender Pero sí nos da mucha libertad de ir al ataque Oye, está por comenzar un nuevo semestre ¿Cuál es el objetivo que te pones tú, que se pone Gerardo Teaga para este partido de 2019? Bueno, mi objetivo personal para este torneo es jugar todos los minutos Tener todos los minutos, calificar, ser campeones Poder ser campeón estando yo jugando Y pues nada, que se den las cosas como lo espero Me imagino que también levantar la mano ahí para Gerardo Martino, ¿no? Exacto, también poder tener un llamador a otra vez en selección mayor Igual no dejar de estar en convocatorias con la sub-22 que he estado yendo Pero sí, también levantar la mano para la mayor Gerardo, ¿qué ha hablado con ustedes, Jonathan Orozco y ahora que es nuevo capitán? ¿Se ha manifestado con ustedes, ha hecho una reunión con ustedes? No, no ha hecho ninguna reunión con nosotros Pero ahora que él es el capitán, bueno, no ha hablado nada diferente con nosotros Él siempre ha sido también, yo lo he visto como un líder O sea, no cambia ahora que él sea el capitán Pero sigue siendo igual, un líder dentro del equipo Gerardo, ¿vencer a Chivas viste en estos tiempos? Ya que es un equipo que prácticamente ha tenido muchos activajos Bueno, siempre, la verdad, sí, yo sí lo veo así Viste mucho ganarle a un equipo como Chivas Más que nada por su popularidad que ha generado a lo largo de los años Podrá estar mal un torneo, dos años mal Pero Chivas creo que ha hecho también mucha historia Y viste mucho ganarle a un equipo así ¿De chico tú lo veías ahí en Guadalajara? Sí, claro, de hecho yo llegué a irle a Chivas ahí de chiquito Son de mi ciudad Y sí los apoyaba en ese entonces Y además, bueno, viene Oribe Peralta Bueno, probablemente venga Oribe Peralta Un jugador que es muy querido en la región Pero que en el terreno de juego pues tiene que darle con todo Exacto, o sea, a nosotros no nos importa si él estuvo aquí o es de aquí O sea, a nosotros tenemos que darle con todo ahí Gerardo, tú que has estado, bueno, que vas a compartir por ahí la saga también En la defensa con Félix Torres Además de Félix, ¿cómo has visto los nuevos refuerzos? ¿Cómo se han adaptado en el sistema de alpeando? Bien, creo, eso fue algo que noté yo Fueron jugadores que se adaptaron muy rápido al sistema de almada Más que nada porque él también ya los conocía Ya creo que habían estado con él trabajando en algunos otros equipos Y creo que eso favoreció que llegaron y rápido se adaptaron al plantel ¿Listo? Gracias ¿Listo? Gracias 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 por ver el video.